Son más prácticas, más saludables para el ambiente, no son contaminantes y hay que cuidarlas, no olvidar su bolsa cuando uno va a comprar. Así, Corina Hernández, habitante de Coyhaique, dejó muy en claro la importancia de usar bolsas reutilizables y olvidar las ya conocidas de plástico. Dichos que se dieron en el contexto de la entrega de más de mil bolsas reciclables en la feria del sector Víctor Domingo Silva, por parte del Colegio Médico de Coyhaique y que tuvo la presencia del presidente nacional Enrique París, quien se refirió a esta iniciativa que busca aportar a descontaminar la capital regional de Aysén. Esta es una actividad muy importante, estamos apoyando a la municipalidad y al alcalde en su proyecto de eliminar las bolsas plásticas de la ciudad de Coyhaique. Y eso va obviamente muy relacionado con el cuidado del medio ambiente. El Colegio Médico está preocupado a lo largo de todo Chile y principalmente acá en Coyhaique por el cuidado del medio ambiente. Y estamos entregando entonces unas bolsas que son reutilizables, que se deben lavar sin embargo para evitar que se contaminen los alimentos y así evitar que la gente use bolsas de plástico y las esté botando al medio ambiente, contaminando el mar, contaminando los ríos, contaminando los campos. Por su parte, el alcalde Alejandro Guala valoró el aporte del Colegio Médico de Coyhaique en esta materia y comentó el objetivo de esta iniciativa de eliminar las bolsas plásticas. Nosotros queremos agradecerle al Colegio Médico esta iniciativa. Cuando nos juntamos acá con la directiva regional del Colegio Médico me plantearon esta idea y hoy día tenemos al doctor París acá acompañándonos, una importante iniciativa para nosotros, que es erradicar las bolsas plásticas. Con esto es muy sencillo, se eliminan 100 toneladas menos del relleno sanitario de basura. Esto tiene una consecuencia, por lo tanto es muy importante erradicar las bolsas plásticas. Sabemos que es una medida que no es fácil de implementar, todos estamos muy acostumbrados a ir al súper o a la farmacia o donde sea y llevarnos nuestras bolsas. Hay que ir cambiando ese switch, estamos en la Patagonia, en medio, en el corazón de la Patagonia chilena, así es que invitamos a toda la ciudadanía que nos respalde con esta campaña de erradicación de bolsas plásticas que a partir de diciembre ya es ordenanza. Es súper bien, sobre todo para el medio ambiente, porque es algo que ya las bolsas eran denunciadas, la basura que se estaba acumulando por causa de las bolsas. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de viajar a Puyuhua, Puyuhua, Tocini, ya en esos lugares prácticamente se erradicó. Hola a la bolsa de plástico, yo creo que aquí en Coyay que estábamos un poquito más atrasados en ese tema. Sí, es la verdad que yo no lo sé, desconocía esa parte del uso de la bolsa ecológica, no sabía que se podía lavar, o sea, la verdad que bueno, porque es una información que no la sabía. Sí, me parece bien, porque es cosa higiénica, porque el plástico vuela, ensucia los campos, ensucia todo. Me parece bien. En tanto, el presidente del Colegio Médico de Coyay, que es Franklin Fournier, junto con destacar la iniciativa y la visita del doctor Enrique París, comentó que éste además tuvo la oportunidad de reunirse con diversas autoridades de salud, recorrer centros asistenciales y también tener una asamblea con los profesionales del gremio para abordar temáticas que se centran principalmente con la situación actual de la salud pública de la región. Contento por la visita de nuestro presidente, para que venga a conocer la realidad local de nuestro gremio, de los médicos de la región y de los trabajadores de la salud que trabajan codo a codo con los médicos en el hospital y en los consultorios. Y precisamente en esta actividad, ahora al mediodía, ya a la tarde, de venir a entregar algunas bolsas biodegradables y reutilizables para apoyar la gestión del municipio de Coyay, que en esta decisión de prohibir las bolsas plásticas, no sé si se alcanzará a ver, pero este tipo de espectáculo que vemos ahora, donde está lleno de bolsas plásticas en la calle, botadas, contaminando, transmitiendo enfermedades, ya se va a empezar a ver cada vez menos y esperemos que en un corto plazo no lo veamos más. Ahora bien, como colegio médico y como gremio médico, nosotros obviamente también estamos preocupados por la salud de las personas, además de mantener nuestra región limpia y descontaminada. Y para eso es fundamental que la gente sepa que tiene que tener cierto cuidado con las bolsas. Las bolsas no hay que llegar y utilizarlas y utilizarlas, sino también hay que lavarlas, porque en algunos países ha sucedido que han aumentado las enfermedades gastrointestinales producto de la mala utilización o los descuidos, más bien dicho, con respecto a la utilización de estas bolsas reciclables, estas bolsas de género, mallas o biodegradables, o como queramos llamarlo, dependiendo de cuáles sean las que usen las personas en general. De esta manera el colegio médico portó con bolsas reutilizables que todos los habitantes de la comuna pueden comenzar a ocupar con el objetivo de tener una ciudad y región más limpia. Para las próximas semanas otras instituciones también comenzarán a entregar bolsas con el fin de que cada persona pueda tener la suya y así evitar el uso de las ya conocidas bolsas plásticas.